Con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, feliz tarde, bienvenidos a Actúen Derecho. Hoy jueves, jueves de pensiones, estaremos acompañados por un especialista en la materia porque usted lo ha pedido. Recuerde que puede participar a través del 310-222-23051 o también lo puede hacer a través del 648-4820. Si lo que quiere es que su caso sea conocido y sea tratado en línea, asesorado precisamente en vivo y en directo por nuestro especialista invitado. Pero hasta la hora de la tarde, porque el virus no se ha ido, el virus continúa y en el Canal TRO estamos empeñados en seguir manteniendo los protocolos de bioseguridad. Nos encontramos en la virtualidad con la doctora Marlene Murcia. Doctora Marlene, feliz tarde, bienvenida a Actúen Derecho. Hola, Paola, buenas tardes. Buenas tardes para todos nuestros televidentes. Reciban un cordial saludo. Hoy jueves de pensiones. Así que pueden estar ustedes preparando todas esas preguntas, todas esas inquietudes. Recordemos que la pensión es el futuro para las personas que ya han cumplido ciertos años cuando ya no podemos trabajar, cuando ya las opciones de trabajo realmente no son las mejores o sencillamente no hay, ya no hay opciones de trabajo. Recuerde que su futuro es una pensión. Entonces, cualquier inquietud que usted tenga respecto a si debe seguir cotizando, cuántas semanas tiene, en fin, cualquier inquietud, hoy nuestro especialista estará aquí atento y dispuesto para resolverles todas sus inquietudes. Así es, doctora Marlene, porque ustedes lo han pedido. Aquí se encuentra con nosotros el abogado Jorge Luis Quintero. Doctor, feliz tarde, bienvenido a Actúen Derecho. Buenas tardes, un cordial saludo para la doctora Marlene, para todos los televidentes. Bueno, abogado, solicitado por nuestros televidentes, iniciamos, entramos en materia. Si usted quiere saber acerca de los régimes de pensión que en Colombia en este momento de alguna manera se están llevando a cabo o que Colombia tiene, aquí en Actúen Derecho se los contamos. Bueno, mientras que nosotros podemos darle a conocer a usted cuáles son los regímenes que hay de pensiones en Colombia, queremos saludar antes a nuestros televidentes. Gracias a aquellos cibernautas que a través del Facebook Live que a esta hora de la tarde tenemos en vivo y en directo por el perfil del canal True en Facebook. Aquellos que se conectan, les invitamos a que no solamente nos dejen sus inquietudes, no solamente a que nos dejen aquellas preguntas que tengan temas de pensiones, sino simplemente pueden colocarnos desde donde nos reportan sintonía. Saludamos, doctora Marlene, aquellas personas que desde cualquier rincón de Colombia a esta hora se comunican con nosotros y nos reportan sintonía, abogada. Sí, tenemos ya conectados a Arleida Abril que se conecta desde Florida Blanca. Tenemos a Adolfo Gallardo que se conecta desde Pamplona, la fría ciudad mitrada y hermosa Pamplona. Tenemos a Viviana Beltrán que también se contacta en este momento. Tenemos a Graciela Torres Fonseca y tenemos muchos cibernautas todavía conectados a esta hora. Tenemos también a Erlinda Silva Villamizar desde Ciudad Valencia, Ciudad Valencia es un barrio de Bucaramanga. Tenemos a Laura Suárez Acero, también reporta sintonía desde Bucaramanga. A Lilia Rincón desde Campohermoso, Bucaramanga. Cordial saludo a todos nuestros internautas que a esta hora, fieles televidentes, se conectan para aprender, para enterarse y para saber qué les tenemos hoy en este programa que es para ustedes. Así es, doctora Marlene. Así es, doctora Marlene, y por eso a esta hora de la tarde se comunican con nosotros a través del 648-4820. Hola, feliz tarde, ¿con quién hablamos? Álvaro. Don Álvaro, ¿desde dónde nos llama? Bucaramanga. Desde Bucaramanga. Bueno, don Álvaro, recuérdenos cuál es el caso que usted tiene, ese que quiere que nuestro especialista lo asesore. Sí, es para pedir un favor, digamos, yo estoy cotizando, tengo 1.200 semanas, ¿sí? Y tengo 57 años. ¿Y qué quiere saber, don Álvaro? ¿Cuál es su pregunta? Toca seguir pagando, uno puede, digamos, ahí, la plata puede cobrar, la toca seguir pagando la pensión. Bueno, doctor Jorge Luis, ¿qué le decimos a nuestro televidente, a don Álvaro? Tiene 57 años y 1.200 semanas. Recordemos que los hombres con el régimen actual se pensionan con 62 años y 1.300 semanas si está en colpensiones. Ahora, una vez complete las semanas mínimas de 1.300, aquí la inquietud que le surge a las personas es, ¿me corresponde seguir cotizando? Eso depende si la persona tiene capacidad de pago. Si la persona tiene capacidad de pago, tiene la obligación de seguir cotizando, porque recorremos que uno de los principios que rige el Sistema Integral de Seguridad Social es el principio de solidaridad. Entonces, ¿de qué depende que la persona continúe o no continúe cotizando? Si tiene ingresos como independiente o si es empleada. Bueno, abogado, lo que usted acaba de decir es importante recordarle a nuestros televidentes, si llegan a la edad y todavía no tienen las semanas o ya tienen las semanas y todavía no han cumplido la edad, deben seguir pagando hasta que cumplan la edad, que son los dos requisitos, si está en colpensiones. Si está en colpensiones y si tiene capacidad de pago. Recordemos que en las administradoras de fondos de pensiones, las del RAIS, Régimen Entidad o Individual con Solidaridad, no hay edad por regla general para pensionarse. Una vez se constituya el capital que garantice el financiamiento de una pensión equivalente a salario mínimo o más, la persona puede solicitarla. Sin embargo, cuando el capital no es suficiente para que la persona pueda optar por una pensión con garantía mínima, le corresponde llegar al hombre a los 62 años, la mujer a los 57 y 1.150 semanas. Esperamos que nuestros televidentes sigan tomando atenta nota de estos consejos que nos da nuestro abogado invitado, especialista en el tema de pensiones. Pero continuamos con la participación de nuestros televidentes, que a esta hora también la hacen a través de Facebook. Allí en el chat que hemos habilitado nos llega el siguiente mensaje de uno de nuestros cibernautas y dice así. Estuve casada y tengo tres hijos del matrimonio. Mi esposo falleció, pero tenía una novia con la que compartió techo con pensiones. En primera instancia me otorgó la pensión, pero ella demandó y me la quitaron. Ella falleció también al año. Solicité nuevamente el estudio para que me otorgara la pensión, pero me la niegan. Anexé partida de matrimonio, registro civiles de mis hijos dentro del matrimonio. No hubo separación de cuerpos. Soy la legítima esposa. ¿Qué debo hacer para que me otorguen la pensión? Abogado, ¿qué debe hacer nuestra televidente que a esta hora nos escribe a través de WhatsApp por el 310-222-23051? Estas situaciones son frecuentes y el tratamiento es el siguiente. La ley 100, deformada por la 797, indica que el cónyuge separado es beneficiario de la pensión de sobrevivientes cuando el vínculo está vigente. Aquí la televidente nos dice, no, no nos hemos separado. El vínculo se mantenía vigente y existiera una novia. Miren que este concepto de novia, si fuese realmente acreditado de esta manera, no tendría derecho la persona que, según la televidente, ostenta la calidad de novia. Lo que ella tuvo que equiparar en colpensiones fue una relación como compañera. Entonces, si hubo convivencia simultánea entre cónyuge y compañera, la pensión se va a pagar de manera proporcional. Entonces, aquí le corresponde a la televidente en una demanda acreditar su vínculo matrimonial, acreditar esa convivencia hasta el momento del fallecimiento. Y si la persona que reclamó como compañera también acredita convivencia en los años anteriores a la muerte, podrá tener derecho también a un porcentaje de la pensión. Importante, si estamos hablando de un afiliado, es decir, la persona estaba cotizando cuando fallece, no se requiere acreditar convivencia en los últimos cinco años anteriores a la muerte. Si hablamos de un pensionado, sí. Bueno, abogado, esto sería muy bueno que nuestros televidentes lo tengan claro. Hablamos de esos cinco años, recordemos a nuestros televidentes, hablamos de esos cinco años de convivencia, ¿en qué momento, doctor? Cuando estamos hablando que el causante es un pensionado. La persona al momento de fallecer ya es pensionada. Sí. Entonces, la exigencia es de cinco años. Si es un afiliado, no se requieren los cinco años. Perfecto. Muy bien, esperamos que esto les haya quedado claro a nuestros televidentes, que tengamos esto presente. Invitamos a nuestros televidentes a que continúen participando a través del 310-222-23051, donde nos llegan mensajes a esta hora a través de WhatsApp. Nos envían nuestros televidentes las inquietudes que tienen a esta hora de la tarde respecto al tema de pensiones. Pero también nos envían a través de Facebook Live, allí en ese chat que hemos habilitado. Viviana Beltrán nos escribe, buenas tardes. Si una persona es profesional en ingeniería de sistemas, la pensionaron por invalidez, ya que tiene un trastorno mental y trabajaba en el SENA por prestación de servicios, la pregunta es si se puede seguir trabajando por prestación de servicios en dicha institución, ya que solo la pensionaron por un mínimo. ¿Qué le podemos responder a nuestra televidenta Viviana Beltrán? La pensionaron solo por un mínimo, pero esta persona quiere seguir trabajando. Si la persona puede seguir trabajando y tiene su pensión por invalidez, ¿abogado puede seguirlo haciendo? Claro, lo que pasa es que aquí hay un tratamiento que se revisa de la siguiente manera. La ley 361 de 1997, en su artículo 33, señaló que aquellas personas que estén recibiendo una pensión de invalidez pueden continuar trabajando y la pensión será compatible con el salario, siempre y cuando los dos pagos no provengan del tesoro público. Aquí se han presentado diversas interpretaciones. ¿Qué se ha querido sostener? Que como Colpensiones es una entidad pública que paga la pensión, entonces en algunas situaciones ese pago de esa pensión sería incompatible con lo que ella reciba por honorario de un contrato de prestación del servicio del SENA, que también es una entidad pública. Situación diferente es cuando la persona está pensionada por Colpensiones y va a trabajar o a prestar servicios en una empresa de naturaleza privada. Realmente esa interpretación de que la pensión que paga Colpensiones proviene de recursos del tesoro público no es del todo cierta, porque recordemos que las pensiones de Colpensiones se pagan con las cotizaciones de los trabajadores. Ahora, lo que sucede es que algunos argumentan que como el dinero no es suficiente y el Estado tiene que asignar unas partidas presupuestales anuales para el pago de esos pensionados, estamos frente a una confusión de recursos, se confunden tanto los recursos de los aportes como los del Estado, y que bajo esa égida, bajo esa interpretación, se podría hablar entonces de que sería incompatible ese pago de la pensión de invalidez a cargo de Colpensiones y lo que recibe la persona por honorarios. Entonces, ahí hay que revisar y la situación será más práctica si el pensionado va a trabajar en una empresa del sector ciudadano. Si va a trabajar, no tiene ningún inconveniente. Tiene derecho a pensión, tiene derecho a salario o a honorarios. Artículo 33 de la Ley 361 de 1997. Bueno, muchas gracias. Continuamos con la participación de nuestros televidentes. En esta oportunidad, se comunican con nosotros a través del 648-4820. Hola, feliz tarde. ¿Con quién hablamos? Con Ricardo Sandoval. Don Ricardo, ¿desde dónde nos llama? Nació Bucaramanga. Don Ricardo, saludamos a todas las personas que desde el municipio de Bucaramanga nos reportan sintonía como usted. Cuéntenos, don Ricardo, ¿cuál es su inquietud? ¿Cuál es el caso que busca que sea analizado por nuestro especialista? Bueno, tengo un inconveniente. Imaginen que yo tengo la 1.323.86. En este momento estoy desempleado. ¿Qué debo hacer para yo, digamos, ya cumpliendo la... He escuchado ahorita que en el programa con la niña o la persona que está anterior que hay que seguir pensionado. Yo estoy desempleado. Eso me percute, esperando a la edad, si eso se pierde algún tiempo en la pensión. Abogado, ¿tenemos clara la pregunta o necesitamos preguntarle algo más a nuestro televidente? ¿Cuántos años tiene Ricardo? 58 años. ¿Y 1.386, 26 semanas? Y 3.86. Ok. No, ninguna otra pregunta. Otra pregunta, sí, señor. Yo tengo otra. Mi señora tiene 1.000... ¿Aló? Sí, señor, le escuchamos, don Ricardo. Mi señora tiene... En este momento también ella ya tiene la edad, pero no tiene sino 654.43 semanas. Ya para llegar a 1.300, pues me imagino que es bastante. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Eso se reclama o hay que seguir con el proceso de pensión de ella, de aportar para la pensión? 654.43. Bueno, abogado, ahora sí, ya teniendo las cuentas claras, ¿qué puede hacer esta familia? Bueno, en el caso de Ricardo, él dice, no tengo empleo, no tengo capacidad de pago. Si no tiene capacidad de pago, ¿puede dejar de pagar pensión? Va a esperar el tiempo, si de aquí a allá no se emplea. Y aquí es importante mostrar lo siguiente antes de ir a la segunda respuesta. Hay personas que muchas veces completan las semanas, hicieron cotizaciones por un IBC superior a 2, a 3 salarios mínimos, y a pesar de que no tienen empleo y no tienen capacidad, cometen el desacierto de solicitar subsidio al Estado para cotizar. ¿Qué pasa cuando este subsidio se otorga? Como este subsidio se otorga para cotizar sobre un IBC de salario mínimo, se va a afectar el IBL, que es el ingreso base de liquidación. O sea, supongamos que Ricardo en estos últimos 10 años cotizó sobre 2 o 3 salarios mínimos, tiene 58 años, le faltan 4. Él no tiene capacidad de pago ni como empleado ya desempleado ni como independiente tampoco. Si él se fuera a buscar un subsidio y cotizara sobre el mínimo durante estos 4 años, afectaría el promedio de los 10 años anteriores al momento en que deja de cotizar, insisto, si estaba cotizando por un salario superior al mínimo. Entonces, aquí es importante, televidente, o sea, si usted tiene ya las semanas, se queda sin empleo, no tiene capacidad de pago, puede dedicarse a esperar la edad y se puede afiliar al Sistema General de Salud como beneficiario de un familiar o del cónyuge o compañera o compañero. O sea, importante esta aclaración. Respecto a su esposa, tiene 654 semanas, le corresponde seguir cotizando, porque usted ya tiene consolidado en parte su derecho al tener las semanas y solo faltarle la edad. Aquí no es necesario que se sumen los dos tiempos, que se acumulen, no. Dentro de 4 años usted ya va a tener una pensión de vejez o en un momento determinado, con esta densidad de semanas, también dejaría causada una pensión de sobrevivientes en aplicación del parágrafo del artículo 46 de la ley 100. Abogado, ¿y con las semanas que tiene la esposa es mejor reclamarlas o de las que le sobran a él no le puede dar a ella? En fin, ¿nada no se puede hacer ahí? La pensión familiar opera cuando ninguno de los dos consolida una pensión. Y en este caso, Ricardo ya tiene las semanas, le falta es la edad. Y en el caso de ella, lo más prudente es que siga cotizando a salud y a pensión. Por ejemplo, en este caso se podría afiliar ella al sistema como independiente, cotiza a salud y pensión y Ricardo queda de beneficiario de la esposa en salud. ¿Y el consejo sería que ella retirara más adelante, cuando llegara a la edad, esas semanas? No, esa no sería mi opinión. Mi opinión sería que ella siga cotizando hasta que complete las 1.300 semanas. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esta asesoría que nos brinda a esta hora de la tarde. Continuamos con la participación de nuestros televidentes, aquellos que nos llaman a través del 648-4820. Hola, feliz tarde. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, señorita. Habla la señora Flor Niño de Niño. Doña Flor, ¿desde dónde nos llama? Aquí en el barrio San Gerardo, al lado de la ciudad de la gente. Desde el barrio San Gerardo. Un saludo muy especial a todas las personas que están ahí sintonizadas con nosotros. Doña Flor, ¿cuál es la pregunta que usted tiene para nuestro especialista? Pues como está el doctor hoy, que él, es que escuché que dijo que colpensiones a los que nos pagaban a los pensionados. Yo tengo 31 años de ser pensionada de colpensiones. ¿Quedes saber si tengo que ir al banco para averiguar si ya terminé de pagar una deuda de hace cuatro años o de colpensiones? Me resuelven ese problema, doctor. Bueno, abogado, ¿cómo funciona este tema de que colpensiones cubre este tipo de gastos? No le escuché muy bien a la televidente. Habla de una obligación, de un crédito. Sí, de un crédito que ella tiene y si es colpensiones, que ella ya está pensionada y que si colpensiones a través de su pensión es el que cubre ese gasto. Claro, lo que pasa es que debe tener una libranza, un crédito con descuento directamente a la pensión, pues cuando ella termine ya de pagar el crédito de acuerdo a cómo lo pactó, pues no le van a realizar más descuentos. Ahí le corresponde mirar con la entidad que le hizo el crédito a cuántas cotas fue ganeado, diferido y para saber cuánto le falta descuento, porque esto es un descuento directo por nómina de pensionados. Continúa la participación de nuestros televidentes. En esta oportunidad nos llegan mensajes de WhatsApp a través del 310-222-23051. Nos siguen llegando estas preguntas de parte de nuestros televidentes y dice, quiero saber si mi mamá tiene derecho a la pensión. Era casada por lo católico con mi papá y él murió hace 14 años. Mi mamá puso un abogado y él dejó archivar el caso. Mi papá tenía otra mujer y ella también colocó proceso y también se lo archivaron. Ahora el abogado dice que no se puede hacer nada. ¿Qué tiene que hacer mi mamá? Muchas gracias. Bueno, abogado, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente? Lo que no queda claro y le recuerdo nuevamente a nuestros televidentes. Si usted nos envía un caso el cual requiere una asesoría, le pedimos por favor que lo describa con las palabras precisas que utilice. No necesitamos palabras adornadas, las palabras que usted utiliza, pero entre más descriptiva sea la pregunta que usted nos haga y más detalles nos pueda contar, pues mejor para el abogado poderle dar asesoría porque dice que falleció, pero nunca se sabe si este señor tenía la pensión o cómo era la situación. Entonces ahí es donde entramos nosotros a interpretar, abogado. Interpretamos que puede que el señor haya tenido una pensión. Interpretamos que deja el derecho y vamos a partir de lo del televidente y vamos a hacer otros planteamientos para poder ilustrar con fundamento en esta pregunta. Claro que sí. Él dice, mi padre fallece hace 14 años, mi mamá reclama la pensión, la reclama también una compañera, a mi mamá le archivan a la compañera también. Entonces, si el señor estaba cotizando en los tres años inmediatamente anteriores a la muerte y dejó 50 semanas, hay lugar a reclamar la pensión de sobrevivientes o si él falleció siendo pensionado. Entonces, vamos a partir de que la persona deja causado el derecho como pensionado o como afiliado, porque tenía la pensión o tenía las semanas. Ese punto queda resuelto. Segundo, él dice, archivaron el proceso. Un proceso puede ser archivado porque se adelante en su primera instancia, segunda instancia y se nieguen las pretensiones. O puede ser archivado porque el proceso no llegue a su fin. Entonces, hay que revisar si hubo sentencia de primera, de segunda instancia. Aquí estaríamos frente a una situación de cosa juzgada, que en un lenguaje común, ¿qué significa? Que una persona que promueve un proceso, es decir, una persona, una señora, María, demanda colpensiones para que le reconozca la pensión de sobrevivientes de su esposo o la sustitución pensional. Si María va, plantea unos hechos, tiene estas pretensiones y pierde el proceso, no podrá promover un proceso con fundamento en estas mismas peticiones, porque hay cosas juzgadas. Pero, ¿qué me ha mostrado la experiencia? ¿Qué me ha mostrado? En varios procesos donde van dos personas a reclamar, cónyuge y compañera, muchas veces no se vinculan al proceso como corresponden. En algunos casos la vinculan como demandada. Y hay una figura jurídica que se llama tercero escludendún, que cuando estamos frente a dos personas que tienen un derecho, las dos tienen que ser demandantes. Luego, la que vayan en condición de demandada, cuando tenía el derecho de ir como demandante, así haya perdido el proceso, puede promover una nueva acción. Entonces, aquí hay que revisar si el proceso fue archivado en el desarrollo del proceso o si estamos hablando de un archivo porque hubo una sentencia que puso fin. Si fue una sentencia la que puso fin, hay que mirar aquí la mamá del televidente en qué calidad se vinculó para poder establecer si hay posibilidad de que presente otra demanda si no quedó vinculada en su condición de tercero escludendún o en su condición de demandante. Abogado, hay otra pregunta que nos hacen con mucha frecuencia y es cuando fallece un afiliado. Fallece un afiliado que no cotizó en los últimos tres años. Sin embargo, tenía aportes de varios años. ¿Qué ocurre con estos aportes? ¿Se pueden reclamar? Hagamos los dos escenarios. ¿Qué ocurre en los fondos privados y qué ocurre en colpensiones? Bueno, depende. ¿Depende? Si en los tres últimos años no cotizó, valen a 1.300 semanas, nace la pensión en aplicación del parágrafo del artículo 46. O sea, recordemos que el artículo 46 en su parágrafo dice que un afiliado que tenga el número mínimo de semanas para pensión de vejez, así no acredite 50 semanas en los tres años inmediatamente anteriores, deja causada la pensión de sobrevivientes en un 80% de lo que le correspondiera al afiliado por pensión de vejez. Es decir, vamos a suponer que Roberto fallece y iba a tener derecho a una pensión de 2 millones de pesos. En aplicación del parágrafo del artículo 46, sus sobrevivientes tienen derecho, pero a una pensión de 1.600.000, el 80%. Si la persona no tiene semanas en los tres años inmediatamente anteriores, si no tiene las 1.300 semanas, en el régimen de prima media con prestación definida, se reclama la indemnización sustitutiva y en el régimen de ahorro individual con solidaridad, se reclama la devolución del saldo de la cuenta de ahorro individual. Pero aquí hay que mostrar otra interpretación, doctora Marlene, y es la siguiente. Recordemos que en materia de pensiones, en materia de seguridad social, hay un principio, que es el principio de la condición más beneficiosa. Y en algunos casos, cuando la persona no deja las 50 semanas en los tres años inmediatamente anteriores, cuando la persona no deja 1.300 semanas en cualquier tiempo, pero acreditó el cumplimiento de requisitos con una ley anterior, hay que revisar, conforme a la jurisprudencia, si aplica el principio de la condición más beneficiosa, que sería aplicarle a la persona sobreviviente una de las normas anteriores con las que el afiliado sí hubiese cumplido la densidad de semanas o requisito de semanas. Muy bien, sigue la participación de nuestros televidentes a través del chat de Facebook, allí donde nos encontramos hasta ahora en el perfil del canal TRO, en el Facebook, la que a esta hora en vivo y en directo sale en el canal TRO, pues hemos habilitado este chat y nos llega el siguiente mensaje por parte de nuestros cibernautas a esta hora de la tarde y dice... Buenas tardes, tengo 43 años y 6 meses de pensionado por colpensiones. ¿Yo podría seguir cotizando como independiente en un fondo privado y después de otros 21 años podría tener otra pensión? Abogado, ¿esto puede darse? No, por regla general no, porque ya está pensionado. Bueno, abogado, vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos y ya seguimos con más acerca de pensiones en Acto de en Derecho. Muy buenos días, un saludo muy especial tras la gente de Acto de en Derecho. Mi nombre es Lupin Montañez y tengo una pregunta sobre cuáles son los requisitos que debo tener para adquirir la pensión en Colombia. ¿Cuáles son los requisitos para pensionarse en Colombia? En los fondos de pensiones hay dos formas para pensionarse, por semanas y edad y por capital. En el régimen público, solo por semanas y edad. En los fondos de pensiones, la primera forma de lograr una pensión es con 1,150 semanas cotizadas y la edad de pensión para mujeres es de 57 años o más y para los hombres de 62 años o más. En el régimen público, se debe cumplir con 1,300 semanas cotizadas, 3 años más que en los fondos de pensiones. Y la edad de pensión para las mujeres es de 57 años o más y para los hombres, 62 años o más. En los fondos de pensiones, la segunda forma para pensionarse es por capital. Para esto se debe tener el ahorro suficiente para obtener por lo menos una pensión de salario mínimo. Esto se podrá hacer a cualquier edad. En los fondos de pensiones, el cálculo de la pensión se realiza sobre el ahorro efectuado a través de la vida laboral. El cálculo varía según los beneficiarios que se tengan. En el público, el cálculo de la pensión depende del promedio del ingreso con el que se haya cotizado en los últimos 10 años. Muy bien, y continuamos con Actúen Derecho. Abogado, estábamos hablando acerca de las dos pensiones que pueden llegar a tener. ¿Pueden o no pueden tener dos pensiones las personas en Colombia? Dice, esta es una pregunta que nos hacen a través de Facebook. La hace Edgar Arteaga. Y la repito nuevamente, abogado. Dice, tengo 43 años y seis meses de pensionado por colpensiones. ¿Yo podría seguir cotizando como independiente en un fondo privado y después de otros 21 años podría tener otra pensión? No, no, porque es que la afiliación al régimen es una sola. Si él está pensionado por pensiones ya, con esta edad, pues a su manera una pensión de invalidez o... Entonces, no puede estar afiliado... ...el régimen de ahorro individual y construir otra pensión. Exceptuado, sí, vamos a suponer que tiene una asignación de retiro y empieza a cotizar en el Sistema General de Pensiones, es decir, en el régimen de prima media con prestación definida a cargo de colpensiones o en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Esta sí podría ser una opción. Pero una persona que ya es pensionada en el régimen de ahorro individual que no hace parte de un régimen exceptuado no puede venir a afiliarse a colpensiones o viceversa. Un pensionado de colpensiones que no pertenece a un régimen exceptuado no puede venir a afiliarse. Abogado, si yo estoy pensionada, mi esposo también está pensionado, él fallece, ¿me puede dejar a mí esa pensión y ahí yo sí puedo tener las dos pensiones o tampoco se puede así? Doctora Marlene, de pronto para ilustrar un poco a nuestros televidentes acerca del tema de pensiones, recordémosle nuevamente cuál es la edad para las mujeres, cuál es la edad para los hombres a la hora de pensionarse. Bueno, en los dos regímenes tenemos, como decía la nota que estábamos oyendo, la edad de las mujeres 57 años, los hombres 62 años. Este es, digamos que, un requisito común, aunque en los fondos privados podemos pensionarnos si ya hemos acumulado un capital suficiente para financiar la pensión de acuerdo a la expectativa de vida que tengamos. Aquí entran en juego fórmulas matemáticas y muchas consideraciones que tienen los fondos privados para este tipo de pensiones. Bueno, doctora Marlene, saludemos a esta hora de la tarde a nuestros televidentes que a través de Facebook Live nos están conectados y nos están reportando sintonía. Tenemos a Evelyn Yarixa Rodríguez, bueno Evelyn parece que no está muy conforme hoy. Tenemos a Jeneris Ávila, tenemos a Juan Carlos Borges, tenemos a Olga Leonor Ríos Sandoval, tenemos a José Arias desde los Patios Norte de Santander, tenemos a Junior Olmedo Domínguez Tangarife, tenemos a Oscar José Mojica, tenemos a Janet Santos y tenemos también a Tomás Contreras, tenemos a Néstor Cáceres, tenemos a Luz Marina Hernández, a Edgar Alfonso Ortiz Montañez que nos reporta sintonía desde Cúcuta, frontera colombo-venezolana. Tenemos a Yamaira Gomajoa que se comunica desde la ciudad de Pasto y a nuestras fieles televidentes María Blanca Cañas Camargo de Pamplona y Rosa Elvira Alvarado que nos ve desde la ciudad de Bogotá. También tenemos a Junior Olmedo que nos ve desde el Valle del Cauca. Bueno, abogado, continuamos nuevamente con esa inquietud que teníamos acerca de las dos pensiones y les pongo nuevamente el caso. Si yo estoy pensionada y mi esposo, pues mi esposo está pensionado y yo también, entonces podría de alguna manera darse este tipo de doble pensión. Pues más adelante el abogado podría contestarnos esta, precisamente podría contestarnos esta pregunta. Pero vamos a continuar con las preguntas que nos hacen nuestros televidentes porque llegan a nosotros diferentes casos acerca del tema de pensiones. Vamos a leer la siguiente pregunta para poder avanzar hoy en tema de pensiones. Dice, solicité un crédito y pedí que me lo descontaran de la pensión. Pero luego llamé a la entidad financiera y les dije que ya no necesitaba el crédito. Ahora me están descontando mensual y nunca recibí el dinero del crédito. ¿Qué puedo hacer? Bueno, doctora Marlene, esta es una situación que se presenta a veces con las entidades financieras. Esto lo hacen, este descuento que le hacen a los pensionados. ¿Tiene algún nombre, abogada? Bueno, normalmente a los pensionados se les prestan por el sistema de libranzas. ¿Qué es esto? Que el descuento se hace directamente sobre la pensión y normalmente les prestan cooperativas. Entonces, lo primero que la señora tiene que hacer es identificar la entidad financiera a la cual le solicitó el crédito y mediante un derecho de petición requerirla para que le informe dónde le depositó ese dinero, porque ella dice yo no recibí ese dinero. Sin embargo, me están haciendo los descuentos. Esto quiere decir que la cooperativa, si es una cooperativa, porque ya repito, son normalmente las entidades que le prestan a los pensionados por este sistema de libranza. Entonces, si es una cooperativa, la cooperativa pasó el reporte a Colpensiones de que le había desembolsado el crédito. Entonces, usted tiene que acudir primero que todo a la entidad financiera donde usted solicitó el crédito y que le muestren, que le prueben en qué cuenta le consignaron ese dinero, porque no hay razón para que le estén descontando un crédito que usted dice no haber recibido. A esta hora de la tarde vamos a hacer una pausa comercial, pero no se mueva porque ya regresamos con mucha más información acerca de pensiones. Ya volvemos. Cordial saludo, profesionales de Actúen Derecho. Soy Diego Moreno Lugo y quisiera saber cuáles son los tipos de pensiones que hay en el país. ¿Es tu vida laboral o has decidido ser emprendedor? Conoce los regímenes de pensión a los que te puedes afiliar en el país. En Colombia existen dos regímenes de pensión. El régimen de ahorro individual con solidaridad, RAIS, conformado por los fondos de pensiones, colfondos, porvenir, protección y escandia, y el régimen de prima media, RPM, que lo representa colpensiones. En ambos puedes obtener una pensión. Sin embargo, las condiciones y características son diferentes. En los fondos de pensiones tienes una cuenta individual a tu nombre. Por su parte, en el régimen público, tus aportes van a un fondo común. En los fondos de pensiones puedes pensionarte anticipadamente si cumples con el capital requerido. Adicionalmente, obtienes rendimientos, es decir, más ahorro, ya que tus aportes se invierten para que tu pensión sea mayor. En el público no tienes esta alternativa. Acuérdate que la información que damos siempre acerca de los términos que aquí tratamos lo hacemos con el fin de que usted tenga claro cada uno de los términos que aquí utilizamos en Actúen Derecho o sobre todo esos términos que se utilizan en el ámbito legal. Continuamos con las preguntas de nuestros televidentes. Abogado, preguntábamos sobre la doble pensión. Si mi esposo está pensionado, yo también, él fallece, ¿me puede dejar la pensión a mí y yo tendría dos pensiones? ¿Esto se puede en Colombia? Sí, sí se puede. La pensión de vejez y la pensión de sobrevivientes se pueden recibir de manera simultánea. Es lo que se llama compatibilidad. Continuamos con las preguntas que nos hacen nuestros televidentes a través de Facebook, a través de WhatsApp, pero primero vamos con la siguiente llamada que nos hacen a esta hora de la tarde. Hola, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, con Alcira, hablo desde acá, de Piedecuesta. Bueno, saludamos a todos nuestros televidentes desde Piedecuesta. Alcira, cuéntanos, ¿cuál es tu caso? Quería averiguarle al doctor qué requisitos o cómo, qué debo hacer para solicitar una valoración sobre la discapacidad laboral, ya que yo estoy sufriendo de artrosis. Entonces, si debo solicitarla a la EPS o al fondo de pensiones. Abogado, ¿cómo es este procedimiento para las personas poder hacer esta solicitud? Bueno, por regla general, la pérdida de capacidad laboral se puede solicitar a cualquiera de las entidades que conforman el Sistema Integral de Seguridad Social. Esto es, entidad promotora de salud, administradora de riesgos laborales, colpensiones o aseguradoras de las administradoras de fondo de pensiones. Sin embargo, en la práctica, en algunos casos, cuando ya se tiene claridad respecto al origen de la enfermedad, como en este caso, que es una artrosis, es una enfermedad de origen común, lo más pertinente es que se le solicite a la administradora de fondo de pensiones esa calificación o a colpensiones. ¿Qué requiere la persona para poder solicitar la calificación en primera oportunidad? La primera oportunidad requiere que el médico tratante emita el concepto de mejoría máxima o de rehabilitación funcional para que ya, al contar con este concepto, se pueda iniciar el procedimiento de calificación en primera oportunidad, que va a tener tres momentos si es el caso. La persona puede ser calificada en primera instancia por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de su Domicilio y, en segunda instancia, por la Junta Nacional. Muy bien, sigue la participación de nuestros televidentes a través del chat de Facebook Live, allí donde nuestros televidentes nos escriben desde dónde nos ven, también nos trasladan las preguntas como la siguiente. Y dice así. Buenas tardes, quisiera saber qué requisitos exige la ley para que un juez reconozca a una persona como compañera permanente y si contra esa decisión existe algún recurso abogado que le podemos decir a nuestro televidente. Bueno, esa pregunta está abierta y parece que se podría entender para un proceso de familia, para un proceso en materia de seguridad social. En materia de seguridad social, el juez no declara esa unión. O sea, en materia de reclamación de pensiones, a la compañera le basta con demostrar la convivencia. Con que se acredite la convivencia, nace la pensión. Si ya estamos hablando de un proceso cuyo propósito quiere tener efectos patrimoniales, la unión marital de hecho, la declara un juez de familia y pues le corresponderá a esta persona demostrar esa unión marital de hecho. Bueno, abogado, nos preguntan a través de Facebook también cuando se inicia este proceso de solicitud de pensión, ¿cuánto puede demorar ese proceso en que me respondan? Sí, ya tiene su pensión, ya cuenta con las semanas, ya cuenta con la edad, ya tiene todo y ya pasó los papeles y todo. ¿Cuánto tiempo tiene Colpensiones para responderme a mí y decirme ya le vamos a hacer su primer pago de pensión? De acuerdo a la ley para reconocimiento de una pensión de vejez, Colpensiones tiene cuatro meses para pronunciarse respecto al reconocimiento y dos meses adicionales para hacer la inclusión en nómina de pensionados, es decir, seis meses. En las administradoras de fondo de pensiones sí es importante que la persona con anterioridad revise sus semanas, revise la historia laboral válida para abono pensional porque he conocido casos de personas que pretenden una pensión en la administradora de fondo de pensiones y han durado hasta uno, dos, tres años sin que se haga este reconocimiento por una serie de dificultades y disculpen el término, trabas que colocan las administradoras y de esta forma pues se dilata en algunos casos el reconocimiento de una pensión. Doctora Marlene, este tema de las pensiones es bastante comentado en redes sociales, ¿qué nos siguen diciendo nuestros televidentes o esos cibernautas que están ahí fieles con nosotros? Bueno, tenemos conectada a Gloria Marcela, tenemos a Saúl Sierra, a Omaira Pineda, saludamos especialmente a Marta Judín Núñez Peralta que nos está viendo a esta hora, tenemos a Omaira Pineda. Abogado, Omaira Pineda nos pregunta, quiero que me expliquen sobre los BES. Este tema pues es, últimamente ha sido objeto de mucha controversia porque hay quienes dicen que es un buen sistema y hay otros que dicen que no es un buen sistema. Entonces expliquemosle a nuestros televidentes en qué consisten los BES y a quienes les convienen, porque puede ser que no les convengan a todo el mundo, pero habrá algunas personas a los que les convenga este sistema. Bueno, este sistema pues no lo comparto. Lo que sucede es que, ¿cuál es el antecedente jurídico de estos pagos? El Acto Legislativo 001 de 2005 señaló que las personas pueden recibir reconocimientos económicos inferiores a un salario mínimo. Entonces, cuando hablamos de los BES como ahorro, como aportes que hacen las personas porque no tienen cómo cotizar el 100% para una pensión, y esto es una manera de ir cotizando, me parece que es acertada la figura. Pero cuando ya estamos hablando de hacer retiros de lo que pudiera corresponder a una indemnización sustitutiva y que vengan a pagarle a una persona por partes, me parece que de esta forma pues no es rentable, porque puede ser más beneficioso para una persona reclamar el monto total de la indemnización sustitutiva. Y cuando la persona no tenga una capacidad de pago, si puede optar por el subsidio para cotizar a pensión, es más provechoso a futuro porque está construyendo una pensión equivalente al salario mínimo. Suficiente con que un salario mínimo no alcance para que una persona pueda cubrir todas sus necesidades, para que lo llevemos entonces a ahorrar de una manera inferior y terminar haciendo reconocimientos inferiores al salario mínimo. Me parece que es una forma que establecieron para aliviar las pensiones a cargo del sistema, pero a costa de que las personas vean afectado un ingreso mínimo para poder solventar sus necesidades básicas y primarias. Abogado, pero algo parecido no sería lo que podría estar ocurriendo ahora con el tema de cotizar por horas. Si se cotiza por horas, ¿cómo se va a obtener una pensión? ¿Por un salario mínimo, por menos? ¿No estaría ocurriendo algo parecido entre estos dos sistemas? Pero es que la cotización por horas, digamos que son personas que en un momento determinado no tienen un empleo parcial por su conveniencia. Una vez la persona ya se vincule a una jornada completa, como independiente va a realizar la cotización. La cotización por horas busca formalizar a muchas personas que están trabajando por horas y que no le están cotizando, aunque hay que decirlo, el decreto 2616 de 2013 vino a resolver la situación de muchos trabajadores de jornada incompleta a los que no se les cotizaba y que ahora se les puede cotizar por una semana, por dos semanas, por tres semanas o por el mes completo al sistema general de pensiones. Bueno, abogado, de forma rápida nos preguntan acá, dice mi papá tiene 22 años cotizando lo de una pensión, pero ahora tiene una discapacidad y ya le dio una isquemia cerebral, pero no tiene las semanas completas. ¿Él puede tener derecho a su pensión? Abogado, ¿puede tener derecho o no? Sí, puede tener derecho a una pensión de invalidez o a una pensión anticipada de vejez. Así le falten cuatro años para una pensión de vejez. Continuamos con más preguntas que nos hacen nuestros televidentes, pero primero una llamada que nos ingresa a través del 648-4820. Hola, feliz tarde, ¿con quién hablamos? Gracias, Vicente Sánchez. Don Vicente, ¿desde dónde nos llama? El barrio Butis. Bueno, don Vicente, cuéntenos, ¿cuál es su caso? Gracias, muy buenas tardes para todos y felicitaciones por el programa. Es que me queda, tengo una inquietud y es la siguiente. Cuando Colpensiones pensiona a X persona, emite una resolución, ¿sí? Sí. ¿Por qué los fondos privados o los fondos privados, qué tipo de documento emiten? ¿Sí? En el caso de Colpensiones, que es oficial una resolución, por medio de la cual se pensiona al señor tal y tal. Sí, sí, señor. Significado con el señor de la señora tal, pensión de vejez. Y los fondos privados, al parecer, como que no emiten ningún documento. Pero preguntémosle al abogado mejor, don Vicente. Abogado, ¿qué emiten los fondos privados con Pensiones Resolución? ¿Los fondos privados también? Lo que sucede, Paola, es que las entidades públicas se comunican con sus administrados a través de actos administrativos. Entonces, esa resolución es un acto administrativo que puede ser controvertido ante un juez contencioso administrativo o ante un juez laboral. En cambio, los fondos privados, por ser de naturaleza privada, emiten un documento de carácter privado mediante el cual comunican el reconocimiento o no reconocimiento de una pensión. Bueno, continuamos con la participación de nuestro televidente. Nos siguen llegando mensajes a través de WhatsApp, a través de Facebook. Como la siguiente, dice, tengo 57 años y 150 semanas cotizadas, pero no tengo trabajo y no puedo seguir pagando. ¿Puedo solicitar el dinero o qué puedo hacer? 1.150, perdón. 1.150. Abogados, son 1.150 semanas. ¿Y una mujer? ¿Qué podemos decirle, abogado? Depende. Si está en el régimen de ahorro individual con solidaridad, que reclame la garantía de pensión mínima. Si está en colpensiones, que solicite subsidio al Estado para los tres años que le faltan y complete las 1.300 semanas. Porque van a reintegrar una indemnización que, si estamos hablando de salario mínimo, puede costar 13, 14 millones de pesos. Eso sería lo que reciban un año de pensión. Aquí es hacer la solicitud al régimen subsidiado y completar las 1.300 semanas. Abogado, ese proceso de pedirle ayuda a colpensiones, si fuese de colpensiones, ¿cómo se hace esa ayuda que se le pida al Estado? Eso se hace en el consorcio actual que lo está administrando Fido Agrario. Eso por la página de internet está toda la información. La persona lo hace directamente. No requiere de intermediarios. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos en Actú en Derecho, hoy jueves de pensiones. A ustedes, les recuerdo a los televidentes que me pueden buscar a través de mi página www.jorreluisquinterogómez o a través de las redes. Muchas gracias y feliz tarde para la doctora Marlene, para Paola, para todos los televidentes de Actú en Derecho. Abogado, recordemos nuevamente el número donde lo pueden contactar a usted y nos vemos el próximo jueves, jueves de pensiones. 3-17-664-43-14. 3-17-664-43-14. Así es, nos vemos el próximo jueves, doctor Jorge Luis Quintero. Doctora Marlene, mañana tenemos un tema bastante importante, acciones populares. Pocas personas la conocen, pero es una herramienta importantísima que podemos tener a la mano. Sí, claro, es una herramienta que está establecida en nuestra Constitución. La Constitución nos dio varias acciones. La Constitución del 91, por ejemplo, tenemos la acción de tutela, que es la más popular, la conocida por todos. Tenemos las acciones de grupo y tenemos las acciones populares. Entonces, mañana, ustedes estén muy atentos, les vamos a decir cuándo podemos usar acciones populares y para qué casos. Se debe cumplir con algunos requisitos, se debe cumplir con algunos prerequisitos, digamos, que tiene establecida la ley. También hay algo que ha desestimulado el uso de las acciones populares y es que ya no cuentan con incentivo económico. Entonces, todas estas inquietudes mañana, nuestro abogado especialista en temas constitucionales nos las puede estar resolviendo. Así que muy atentos, los esperamos mañana para que se entere. De pronto usted puede instaurar una acción popular que va a beneficiar a toda la comunidad. Y a ustedes, amables televidentes, les invitamos para que sigan en las redes sociales del Canal TRO, para que nos vean todos los días de 2 de la tarde a 3 de la tarde en Actúen Derecho, nuevos capítulos, nuevos temas. Pero también para que nos escriban a través del 310-222-23051 si nos quiere sugerir algún tema, si se anima a enviarnos un audio o un video contándonos su inquietud, aquí estaremos prestos a responder. Recuerde que no les respondemos de manera inmediata porque son muchos los videos que nos llegan, muchas las inquietudes de nuestros televidentes, pero estaremos tratando en el transcurso de la semana de darle respuesta a cada una de sus inquietudes y tratamos de tener los mejores especialistas para que usted los tenga a la mano. Porque la razón de ser de nosotros es que usted esté acompañado legalmente. Los dejamos con el documental Ni Una Menos, Ni Una Sola. Un documental hecho para la reflexión de las mujeres. Los invitamos a continuar también con el canal TRO quien se encuentra de fiesta porque estamos nominados a los India Catalina. Feliz tarde.